Hola, hola, ¿cómo lo vas? Bien, espero que estés yendo bien. Y hoy tenía que hablarles un poquito de videojuegos. ¿Cuándo no hablando de videojuegos? Así estaba mirando un video que me saltó por recomendación, nomás ahí. La maldición de la tercera consola, ¿bien? No era lo que yo esperaba particularmente. Yo me esperaba algo mucho más lógico, pero bueno. Bueno, que era el hecho de que siempre, históricamente, siempre hubo dos marcas. De hecho, siempre hubo dos marcas que son rivales. Y cuando aparece una tercera compañía, no le va muy bien del todo. Eso es algo normal, ¿no? En su época estaban Atari y Nintendo. Después estuvo Sega con Nintendo y Sega. Y después, claro, como que siempre cuando hubo una que hizo ganar otra tercera compañía, era como que, ¿no? En su momento también teníamos a, claro, después tuvimos Nintendo y Sony, ¿no? Y en este caso, que es lo que fue en su momento en Nintendo 64, lo que fue la PlayStation 1. Y en aquella generación también, bueno. Y entonces ya empezaron a hacer otras compañías haciendo cosas. Es como que ya no era lo mismo, ¿no? Como que hay mucha gente, por ejemplo, que no recuerda la primer Xbox, ¿bien? Todo el mundo considera que la primera Xbox es la Xbox 360. Sin embargo, hubo uno antes que es la misma generación que la Play 2, por ejemplo, ¿no? Pero, sin embargo, ya le digo. En este caso, la tercera compañía, en este caso, vendría a ser Microsoft, ¿no? Después, en su momento, también fue, puede haber sido Sega, también. Y había otras compañías también, ¿no? En su momento. Yo pensé que iban a hablar de eso, que para mí era lo más lógico, la que más lógica tenía, ¿no? Pero, bueno, se terminaron hablando de que la tercera consola de cada compañía había sido un desastre en ventas, ¿no? Y particularmente explicaban que la primera consola de Nintendo vendió 60 millones de dólares. de 60 millones, que fue la NES. La otra vendió la siguiente, que fue la Super Nintendo, vendió 40. Y consideraban que la que fracasó fue la Nintendo 64, que vendió 35 millones, nada más. ¿Bien? Y a ellos, esa persona considera eso un fracaso, ¿no? ¿Bien? Cuando, eh, es cierto que no fue la, es cierto que en su momento, en su época, PlayStation 1 vendió más juegos. O sea, en su momento, PlayStation 1 vendió 102 millones de dólares, de millones de consolas, eso es cierto. Pero Nintendo 64 también tuvo su buena cantidad de títulos, su buena cantidad de público, ¿no? Y fue una consola muy buena a día de hoy. Hay mucha gente que recuerda a esa consola como una muy buena consola. Porque tenías, ya he leído, tenías un hardware impresionante, tenías unos mandos, que hay muchas personas que lo consideran malos, pero si no existiera el mando de Nintendo 64, no existirían los mandos actuales. No existiría, por ejemplo, el mando de Xbox, que a día de hoy es con la necesidad del mejor mando de esta generación. ¿Bien? No existiría el mando de Xbox, porque el mando de la primera Xbox y el mando de lo que sería después de la Xbox 360 e incluso el mando de Xbox One está basado en la usabilidad del mando de Nintendo 64. Lo mismo que el mando de PlayStation 1. El mando de PlayStation 1 está basado en la usabilidad de la ergonomía y en la usabilidad del mando de Nintendo 64. Por ejemplo, perdón, de la Nintendo, de Super Nintendo. ¿Bien? Entonces, ya le digo, además del catálogo de juegos que tenía, ¿no? El catálogo de juegos que tenía en su momento. Tenía juegos de Capcom, de Rareware, tenía juegos propios. ¿Bien? En esa época, en la época de Nintendo 64, en catálogo de Nintendo 64, era impresionante. Ya le digo, tenías todo lo que era Rareware, ¿bien? Con sagas como Donkey Kong, ¿bien? Como Donkey Kong Jr., como... Después tuvo varios juegos de Banjo-Kazoo, también. Banjo-Kazoo y Banjo-Tatouille. Estaba la saga del mismo Nintendo, ¿bien? Y tenías sagas de Capcom, también. Tenés varios Resident Evil, que también vendieron muy bien. Entonces, hubo buenos... Turoc, ¿bien? Que por más que hay gente que lo recuerda mal, fue un juego que en su momento fue bastante exceso, ¿no? Esa consola tuvo un catálogo muy bueno, ¿bien? Y muchos de esos juegos, por ejemplo, el Golden Ice, el 007, es un juego que a día de hoy es considerado como uno de los mejores subretos de los tiempos, ¿bien? Después tenemos la saga Zelda, tenemos ahí el Zelda, que es a día de hoy, si no existiera el Zelda, no existirían los juegos modernos, prácticamente, ¿bien? O sea, el Zelda es considerado el primero de los juegos de aventura modernos, ¿bien? El auto... No sé, habilidades que tenemos a día de hoy en los juegos, ¿bien? Como puede ser, todo el mundo reconoce el autocentral que tiene a día de hoy juegos como... Como el autocentral que tiene en juegos como... ¿Cómo se llama este? Dark Souls, pero es el autocentral y es... Muchas mecánicas de juegos actuales de acción vienen del Zelda de Nintendo 64, ¿bien? Bueno, después, las plataformas de 3D no serían lo mismo sin Mario 64, ¿bien? Mario 64 es un juego que a día de hoy todavía se sigue jugando, y a día de hoy todavía hay competencias de speedruns, ¿bien? Es un juego que salió en el 94, una cosa así, siguen en el 94, a día de hoy ya tiene más de 14 años, más de 24, perdón, más de 24 años que salió, ¿ya? Y a día de hoy todavía se siguen haciendo speedruns, todavía se siguen haciendo incluso mods, ¿bien? A día de hoy todavía podemos encontrar gente que hace mods, hace modificaciones sobre el juego, ¿bien? Y se hacen reediciones y se hacen un montón de cosas sobre ese juego de una... Supuestamente una consola que fue un fracaso, ¿bien? Entonces, no fue un fracaso, o sea, esa consola no fue un fracaso, para mí un fracaso hubiera sido una consola que no tuvo ningún juego, no tuvo ningún juego exitoso, no pasó al olvido, por ejemplo, como si jueguen otras consolas que sí pasaron, hubo otras consolas que sí pasaron al olvido, ¿bien? Incluso consolas de Nintendo que pasaron al olvido, ¿bien? Bueno, en realidad consolas de Nintendo que hayan pasado al olvido yo no recuerdo ninguna, pero consolas de Atari todo el mundo recuerda una sola consola de Atari, ¿bien? Que fue la 2600, pero la 5200 y otras consolas nadie la recuerda, incluso la Jarware, que también fue una consola que supuestamente revolucionó en su época, o que intentó ser revolucionado en su época, muy poca gente la recuerda, ¿bien? Otra cosa también podríamos decir lo mismo de Sega, en su movimiento también tuvo sus consolas que quizá no tuvieron un éxito masivo, ¿bien? Pero son consolas que dejaron un buen, una buena época, ¿no? Entonces, es como que a mí me molesta eso de decir, bueno, porque una consola no fue exitosa, por lo tanto fue un desastre, y no es así, o sea, digo, Nintendo 64 a día de hoy es una consola para, por lo menos, por los fanáticos de los videojuegos y por los coleccionistas, ¿bien? Es una consola que tiene muchísimas, muchísimos buenos juegos, incluso juegos que a día de hoy todavía son considerados éxitos de venta y son considerados grandes juegos todavía, ¿bien? Juegos que se siguen jugando todavía, en lo que hay de Offside todavía se siguen jugando, ¿bien? En lo que hay de Offside, de hecho, hubo muchísimas, muchas revisiones posteriormente para consolas, otras consolas de Nintendo, ¿bien? Para otras consolas de Nintendo básicamente, ¿no? Pero, es una gran, fue una buena consola, no fue la consola líder de su época, eso es cierto, pero no es así, no es, yo no entiendo por qué la dualidad de que si no es la mejor, si no es la mejor consola, es la peor, ¿bien? Ya le digo, tuvo, es una consola que tuvo muchas buenas, muchas cosas buenas, ¿bien? Tuvo un catálogo excelente, tuvo gráficos para la época muy buenos, tuvo innovaciones, un montón de cosas, o sea, por ejemplo, una animación que nos dije, por ejemplo, la Nintendo 64 es la primera consola en la que tenemos movimiento de cámara, rotación de cámara, ¿bien? que es algo que a día de hoy es algo indispensable en un juego, por ejemplo, en consolas como la Playstation 1, que era la competencia, los juegos eran todos fijos, eran todos con cámara fija, ¿bien? con cámara, la cámara iba, la cámara sigue al personaje, y sin embargo, en Nintendo 64 teníamos cámara, tenía una cámara que se podía mover, bien, que podía rotar, tú podías tener un control sobre la cámara, por ejemplo, ¿bien? En cambio, por el, claro, por otro, por una limitación en sí mismo, por una limitación de hardware, en este caso, la Sony, la Playstation, las cámaras eran fijas, eran juegos en 3D, pero siempre con vistas de atrás, vistas de arriba, o algunas cosas, algunas manías, sistema de cámara de seguridad, cosas por el estilo, para, para poder, claro, porque no podías rotar en la cámara, y en la cámara no se podía rotar, y tampoco, físicamente, tampoco se podía porque el mando de la, de la, eh, Playstation 1, no tenía dos, no tenía los dos sticks, no tenía los dos analógicos, por ejemplo, entonces, cosa que sí tenía, analógico sí tenía la Nintendo 64, entonces, es una consola que tuvo mucha innovación, trajo muchas, muchas cosas buenas y muchas cosas que se siguen usando desde hoy, entonces, no puedo decir que es un fracaso, y tampoco, tampoco me puede decir que es un fracaso de ventas, porque entre 5 millones, entre 5 millones, de, de consolas, bien, es una venta, es una buena cantidad de ventas, bien, incluso en esa época, estamos hablando de los 90, estamos, estamos hablando de hoy, a día de hoy, creo que una consola llega a vender esas 34, esas 40 millones, casi 40 millones, y es un éxito, bien, a día de hoy, PlayStation 4, que es la consola que más vendió, creo que tiene 70 millones de consolas vendidas, bien, y ya salió hace como 4 años, una cosa así, entonces, no es, no es una, no son una consola, no es una consola mala, no es una consola que fue un fracaso, bien, no entiendo por qué eso, esa duridad de que si algo no, si no algo no triunfa, si algo no es lo mejor, es un fracaso, bien, no entiendo por qué hacen eso, bien, cuando, ya le digo, tuvo muchas cosas buenas y no fue un fracaso, un fracaso, no fue un fracaso, pero, al fin y al cabo, esa es mi opinión, esa es mi punto de vista de las cosas, y nos vemos ahora sí, nos vemos en la próxima.